Como actor fue divertidísimo y fue algo muy padre de hacer y todo, y me aventé una gira por todo México y por Estados Unidos. Me interceptaron, llegaron, me tocaron la ventana y me dijeron, no, pues el patrón no quiere conocer. Me dio una libertad creativa padre, porque me dejaron ponerle el modo de hablar, el sentido del humor medio ácido que le metí, fue un juguetote. ¡Suscríbete al canal! De repente, siete, ocho camionetas, así, pum, 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 pum. Se baja el patrón, llama, me da un abrazo, perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero si no, ¿cómo te conocemos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!